Hoy visitamos el Centro de Educación Inicial 1 de junio para conocer sobre los trabajos que se están ejecutando en dicho plantel. Conversamos con la licenciada Alina Sánchez Molina, directora. Nos cuenta que se encuentra realizando diferentes trabajos, ya que son muy necesarios, como es el techo, cambio de rieles, paredes y pisos de una aula. Varios de estos materiales han sido donados por el primer personero municipal. En el Centro de Educación Inicial se ha hecho una autogestión el año pasado con los padres de familia, en donde al señor alcalde se le hizo el pedido para que nos ayude a hacer las adecuaciones necesarias, como era el techo y el piso. El señor alcalde nos ha donado lo que es el material para colocar el techo y el piso, pero la mano de obra no nos podía ayudar debido a que hay un sinnúmero de pedidos y no alcanza el dinero para cubrir todos estos casos. También le preguntamos sobre una cuota que están aportando los padres de familia. Se hizo una reunión con los padres de familia y ellos quedaron en dar una cuota justamente para realizar todos estos trabajos, ya que contamos con el material. ¿De cuánto la cuota, licenciada? Al principio se fijó una cuota de 5 dólares, pero debido a que el incremento de la mano de obra, tanto de la construcción de una pared y de la colocación de cerámica de un piso, y el techo se hizo más y por lo tanto los padres de familia en una segunda reunión quedaron de acuerdo de dar 5 dólares más. Bueno, esta cuota voluntariamente por parte del padre de familia no es una exigencia. Así es, no es una exigencia. Debido a todas las necesidades que presenta nuestro centro, debido a que se encuentra en una legalización y no contamos con las ayudas necesarias de lo que es de la zonal, hay un proceso de transformación que nuestro centro estuvo tomando en cuenta, pero esa ayuda no sabemos cuándo ha de llegar. No es nada seguro. ¿Qué tipo de necesidad tiene, por ejemplo, el jardín? Ahorita nos encontramos con las adecuaciones del techo y el piso de dos bloques de aula. Las necesidades son los juegos infantiles, una cisterna de agua para almacenar, para atender a los niños, para trabajar en la mañana. Y ahora en este año, debido a la cobertura que hay de niños de 3 y 4 años, nos vamos a extender en la tarde con una segunda jornada en las 3 aulas, de mañana 3 y en la tarde 3 aulas más, para abarcar una cobertura de 150 niños aquí en el Centro de Educación Inicial 1 de junio. También manifestó que al momento las clases se encuentran paralizadas, debido a los trabajos que se están realizando. Hasta el momento se encuentran paralizadas, esperamos que el contrato que nos cogió el señor justamente para las adecuaciones del piso, se termine ahora el viernes y lo que es el techo posiblemente hasta mañana ya esté colocado. Esperamos que el día lunes sea la inauguración, todo depende de que nos entreguen los trabajos totalmente terminados. Una pregunta, ¿los padres de familia 100% están apoyando, están de acuerdo con esto? Sí, la mayoría están de acuerdo, porque como usted se dará cuenta son los niños más pequeños que estamos abarcando aquí, como son los de 3 y 4 años. Y qué padre de familia no quiere que su niño tenga una bonita aula adecuada, hasta incluso con el mobiliario. Esperemos que también nos sigan apoyando, porque gracias a los medios de comunicación hemos hecho un llamado al alcalde y para que no se nos han cerrado las puertas, nos han ayudado bastante los concejales. Y también seguimos pidiendo que una ayudita, un granito de arena, no solamente a los niños que están matriculados este año, sino a los que estuvieron anteriormente y a los que vienen en los años posteriores. Conversamos con Javier Gutiérrez, padres de familia, quien señaló lo siguiente. Se están haciendo mejoras en lo que es la parte del techo, la cubierta del techo, y lo que es el piso también y una pared que antes era de madera. Y tenía polillas y eso iba a causar enfermedades respiratorias a los niños. Bueno, ¿el aporte usted es voluntario o alguien mencionaba que se estaba exigiendo un valor de 5 o 10 dólares? No, el aporte es voluntario. Hubo una reunión hace unos cerca de 3 semanas atrás, antes de que iniciaran las clases. Primero se fijó una cuota de 5 dólares, pero al ver que no iba a alcanzar la cuota, se fijó en una nueva reunión que hubo el día lunes, que era el inicio de clases, pero no se pudo llevar a cabo porque ya la escuela estaba sin techo, porque el miércoles pasado, 1 de mayo, se hizo una minga de limpieza con todos los padres de familia. ¿Se han apoyado a los padres de familia? Sí, hay padres, la mayoría han apoyado, hay otros que no, pero de igual manera, esto es voluntario, más que todo por el bienestar de los niños, porque imagínate que ese techo que estaba anteriormente, estaba podrido. Es caso que caiga, ¿no? Claro, Dios no quiera, se caiga encima de un niño, peor sería lamentar la muerte de un niño y más gastos en un hospital. ¿Se han unido entonces por una doble causa, los padres de familia y maestros aquí en la institución? Así es, más que todo por el bienestar de los niños, que son los que van a estudiar aquí. Jim Sonsucal, Arena Noticias.